Ahora me voy. No. Ay, atrapada. El día de hoy, amantes del anime, estaremos reaccionando al capítulo 10 de la miope. Y en esta relación, sin duda algunas, la que se puso la 10 fue Mie. Y este fue un capítulo donde nos van a mostrar lo que siente Mie. Obviamente sin perder su ternura, pero avanzando a pasos agigantados. Y bueno gente, ya saben que al final de la reacción estará la pregunta del día. Y no te olvides que esta reacción la puedes ver sin ningún tipo de censura ni filtro. Desde mi canal de Twitch, donde aquí abajo te estaré dejando el link. Y bueno gente, sin nada más que decir, comencemos. Dame unos ricos besos, como en Fufu. Como le pidió... De nuevo. Con el cacao. Pero igual está usando lentes. Oh, ahora están como más... Más naturales. Oh. Claro, una chica cuando cambia de pelo o de corte es porque... Le gusta. Le gusta ya. Se sigue asustando el pelotudo. No. Me muero amigo. Saluden, saluden para YouTube. No amigo. Mie va a poner el orden en esta relación. Va a poner el orden. ¿Ah? No. ¿Qué le pasaba? Es feo cuando te hacen esos tipos de bromas, la verdad. Yo me acuerdo que también sí me hacían esas bromas. Cuando era chiquito, obviamente. Y me decían... Ay, tiene novio, tiene novio. Tiene novio. No sé por qué he dicho, tiene novio. Pues, no pasa nada. Tiene novio, tiene novio. Ahora me dicen... Ay, tiene novio, tiene novio. Y yo le digo... No. No tengo. No tengo. A ver, ahí va a explicar Mie. Su corte, ¿o no? Le queda lindo igual. Claro. Oh, esa... Esa gusta de Mie. Ah, no. No, no, no. No, no gusta. Fue a... Es la justiciera. Claro, le está cagando el momento a la pelotuda esa. Ah. Ah, puta madre. La estoy odiando a la pelotuda esa. Está gimiendolos. Ay, claro. Para que no se le acerque. Ahora lo va a tener que usar. Claro, es verdad. Claro, encima ella como ahora está... Es como que entendió un poco el amor ahora a mí, ¿eh? Y entonces se le está acercando más. Claro. Está preocupada. Esa chusma, boludo, que quiere saber todo, ¿no? ¿Qué tiene si se besan, boludo? Bueno, pero hacelo vos. Experimentalo vos. ¿Qué tienen? ¿Es que no se le hagan? ¿Es que no se le hagan? Tiene que usar los lentes para ejercicios Guarda, eso es peligroso La escena de la enfermería siempre son peligrosas Es que ya no, es re boludo Komura Pero hay culpa de la boluda esta Es obvio que ya todos interpretan lo que pasa entre los dos La paja No, vete Ahí, invítala Komura, invítala Claro Ah, claro, entonces no podría Oh, es verdad No Me dolió Me dolió Me dolió No, esa petición boludo Amigo Yo me caso, boludo Yo me caso ¿Qué querés que te diga? Me dicen eso Me caso, amigo No, amigo No, amigo No, no Amigo, me caso, me caso, me caso No No Para toda la vida le tiene que tirar Si quieres verla toda la vida Bueno, que onda gente Como ven Soy Julián del futuro Paso para recordarles Bueno Que si me quieren apoyar No de esa forma Si me quieren apoyar Suscribiéndose Dejándome un comentario Y un gran me gusta Si le va gustando el video Y bueno Eso Los dejo con el video Y no sé si sería bueno o malo eso Pero bueno Si la quiere ver muchas veces No, boludo Encima se acerca una banda Boludo Yo la miraría ahí O sea Comorad Tendría que mirarla ahí a los ojos Capaz que pase algo Capaz No sé Sí Que se casen Amigo Que se casen O Me caso yo con ella Y decile No Yo haría lo mismo Yo haría lo mismo Oh Se lo voy a cortar Y por qué no abre la puerta Y listo O que ha puesto llave Pero si tiene una llave No No Se excitaba ¿A dónde se le enganchó, grudo? Ah Se le ha enganchado Ah, se le ha enganchado Ah, se le ha enganchado En la En la En la cerradura Parece No Porque se excitaba Amigo ¿Qué le pasa? Por eso no lo quiere cortar Ahí se ha dado cuenta sola. Ama su pelo, Gobra. Ah, puede ser que se quede con el cabello, si Komura es re fetichista, tiene unos fetiches. Si fuera él, le gustaría que Mie lo pise, de todo, lo escupa. ¿Para ese casamiento? ¡No! Eso es rey de novios, amigo. Eso es rey de novios, amigo. Pero Mie se lo pide justamente... No es tonta igual. Porque Mie se lo pide justamente a él porque ya lo siente como muy cercano, claro. Lo siente como muy cercano. No, es que se lo pediría a cualquiera, digamos. No, es repollera, brudú. Es repollerudo, brudú. Repollerudo, brudú. Repollerudo es... La sensación que le puso. No. Cada mañana... Me muero, no, amigo, no, no puedo, no puedo. Me muero, no puedo, no puedo, no puedo. Le va a quemar las neuronas a Komura, amigo. Le va a quemar las neuronas. Me muero, no puedo. Me muero, no puedo. No, eso me hizo así de mal. Ah, no. Mierda, Mie. Mie no quiere perder el tiempo, amigo. Está loco. No pierde el tiempo, Mie, ¿no? Quiere estar con vos, brudú. Te quiere ayudar. Uh. 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 Lo va a poner malo, ¿no? Ah, no lo puso bien. No, no, no. No me esperaba eso, amigo. Ay, no, yo me muero. Ay, no, amigo. Sí, Komura, sí. Mie va con todo, amigo. Mie está yendo con todo, amigo. Pero con todo. Encima que no lo entiende. Mirá, brudo, lo sigue. No lo entiende, pero... Está... No, amigo. Es una flecha, brudo. Arrasa con todo, Mie, brudo. No le interesa nada. No le interesa nada. Bájate los pantalones, le digo ahora. Bájate los pantalones, Komura. Bájate los pantalones, Komura. No. No, amigo. Se cagaba de miedo. No, amigo. Que carajo. ¿Va a pasar lo que dije? Claro, Komura en... Es el problema también con los chicos. Es el problema con los chicos que la quieren La cuidan tanto Algunos Que no la quieren ni Aparte es peligroso, digamos Conociendo a todos los chicos como son Homura de seguro Le tira un beso O capaz que Mie La quiere besar No sé Acabaré rápido Le dice En algún momento Nada que ver a la conclusión que llegó Nada que ver Te quiere comer la boca ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ay Dios En algún momento Mie lo va a besar, brudo Para mí, no sé No Pute mal Ay, basta, ya basta, no no no, no me gustó nada eso, que le ponga la mano, me gustó una mierda No, 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 dejen en evidencia todo amigo Que hijo de puta que el Facha mio Termina Puta madre Ay atrapada Ay no que buen capítulo Amigo puta madre Y bueno gente la pregunta del día sería ¿Les gustaría ver a un Komura y Mie Grandes? No tan grandes digamos unos No sé unos años más adelante Digamos no sé si en el manga está así Pero a mí me parecería muy interesante Ya que Mie no sé Su inocencia la verdad que tiene Es muy tierna muy linda Eso es más lo que caracteriza Este anime ¿No? Es como que La ternura que te causa Mie Es el enfoque que le meten Al anime este y ahora que se dio Cuenta por lo que siente Por Komura es como que le sale ¿No? Le sale ese instinto No sé Mie para mí es No sé una leoncita Chiquitita digamos que va al acecho Digamos o sea sabe que Tiene que comer carne por ejemplo Algo así no sé Y es que ella prácticamente Está yendo y yendo Y bueno Komura yo creo que sí Se está controlando un poco Tiene 15 años obviamente Y él ya se ve que sabe Le sabe a algunas cositas ya Y bueno yo creo que por eso No quiere tampoco como lanzarse O hacerle tener miedo Porque si le da un beso Yo creo que Mie al no saber nada Puede ser que se lo tome mal Y bueno con respecto al capítulo La verdad vienen increíbles Hace demoró bastante Ya está por terminar prácticamente Pero si hubieran sido así Prácticamente todos Todos los capítulos Sin duda hubiera sido El nuevo Boku no Kokoro Porque las escenas que tiene Son bellísimas boludo O sea están muy buenas La pasé muy bien La comedia que le pusieron ahora Qué lindo que se haya puesto Bueno la verdad Y bueno gente Ya saben que si les gustó la reacción Me pueden poner un gran me gusta Y si no estás suscripto todavía Suscribite Así que el canal crezca mucho más Y bueno gente Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo capítulo Chau chau